Buena gente Buena gente me acompaña, buena gente me acompaña, con mi beso yo mi hermano, con el pueblo valenciano, con Cantabria y su montaña. Este es el arte de España, tan sublime y ejemplar, y ahora os quiero recordar, abriendo mi corazón, que en la murciana región siempre tendré en Nueva. Y en esta tierra murciana, y en esta tierra murciana, queda mi canto expresado. Siempre bien acompañado, por gente tan campesana. ¡Gracias! 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 Porque siempre satiscido a la gente más tropeza. En mostrarnos su soledad En mostrarnos su soledad En mostrarnos su maestralgo Y por eso es un hallazgo Tiene el beso por señora